Hola a todos. Nuevo vídeo y nuevo efeméride con historia. Hoy nuestro viaje en el tiempo es muy corto porque hace muy poquito, el día 11 de enero de este año 2024, el décimo de los doce hijos y cuarto entre los varones de Hassanal Bolkiad, el sultán de Brunei, contraía matrimonio. El protagonista de la efeméride de hoy se llama Abdul Maten, aunque es conocido como el príncipe influencer. Y es que en su persona se mezcla lo antiguo y lo moderno. Lo antiguo porque forma parte de una monarquía, sí, pero se trata de una monarquía absoluta. Y esto quiere decir que el sultán, su padre, tiene plena autoridad ejecutiva, incluidos poderes de emergencia, porque no sólo es soberano, también es primer ministro, ministro de defensa, finanzas y asuntos exteriores. Funciones todas ellas no atribuibles a cualquier monarca que no se haga llamar absoluto. Y esto es así desde que Brunei se independizara del protectorado británico en 1984. Pero es que al mismo tiempo Abdul Maten se comporta como cualquier joven haciendo uso de las redes sociales y con gran éxito porque le siguen nada menos que dos millones y medio de personas. Lo que le ha valido el sobrenombre del príncipe influencer y el que sea uno de los miembros más destacados de la familia real, a pesar de que ocupa el quinto puesto de sucesión al trono. El día 11 de enero Abdul Maten llegó a la mezquita más importante de Brunei, a la mezquita de Omar Ali Seifudien, y lo hizo para contraer matrimonio con su prometida Anisha, nieta de un aristócrata que desarrolló una importante carrera en el gobierno de Brunei. Aunque curiosamente Anisha no estuvo presente en dicha ceremonia. Bueno, ni Anisha ni ninguna mujer. La novia estuvo representada por un hombre de la familia, tal y como manda la tradición. Abdul, vestido con un traje blanco decorado con motivos en forma de diamante y un tocado de igual estilismo, se mantuvo sentado sobre una estera especial llamada Kasur Namat, colocada sobre un cojín amarillo. El espacio donde se encontraba Abdul estaba flanqueado por cuatro velas ceremoniales, llamadas Diyan en Pach. Después de una salva de 17 disparos, Abdul se acercó a su padre y le cogió la mano, mientras el sultán recitaba una oración. Abdul Maten se inclinó y tocó la mano de su padre con la frente. De esta manera terminó la ceremonia. Después la pareja real desfiló en un Rolls Royce por las calles de la ciudad, saludando a las miles de personas congregadas para verlos. Pero esta no ha sido sino una de las varias ceremonias que se han celebrado durante los diez días de festejos. El primer día, el 7 de enero, se celebró lo que se conoce como la propuesta de matrimonio, es decir, la ceremonia de pedida. En ella apareció Anisha vestida de blanco, con un hijab semitransparente y un anillo de compromiso con un diamante de gran tamaño, como no podía ser de otra manera, ya que la familia real y según el ranking de Forbes ha llegado a ser la más rica del mundo. Y esto es así gracias a las riquezas de petróleo y gas que ostenta el país y que acumuló con la crisis del petróleo de 1973, crisis que disparó los precios de éste. La ceremonia de pedida se celebró en la residencia privada más grande del mundo, en el palacio Nurul Imam, lugar donde vive el sultán. Para que os hagáis una idea, el palacio tiene 200.000 metros cuadrados, 1.788 habitaciones, 257 baños, un salón de banquetes para 5.000 invitados y una mezquita para 1.500 personas, sin contar con un establo con aire acondicionado para 200 ponis y un parque zoológico en el que viven en semilibertad 30 tigres de bengala. El complejo residencial se completa con cinco piscinas. Otro momento importante fue la solemnización de los votos. En dicha ceremonia participaron los seres queridos de los novios. Estos caminaron descalzos sobre un tapiz rojo acompañados por algunos niños de la familia, entre ellos la sobrina de Anisha, quien entregó a los contrayentes varios regalos. Pero sin duda, entre todas las ceremonias llevadas a cabo en estos días de celebraciones, la más exótica ha sido la que llaman el rito del empolvado real y que también tuvo lugar en el palacio real. En él, la novia hizo su aparición con la cabeza cubierta por un velo rojo, que posteriormente se quitó, y ese velo iba dispuesto sobre un pesado tocado de latón chapado en oro, rodeando su cintura el llamado Cain Songkets, de color rojo también, y que como es costumbre, el novio regala a la novia. El rito en sí consiste en depositar en las manos de los contrayentes, polvo de arroz coloreado y aceites perfumados con los que los familiares bendicen a la pareja. Después lavan sus manos en agua mezclada con esencia de limón. Se cree que todo ello propiciará la fertilidad y la riqueza en la pareja. A las celebraciones han acudido el presidente de Filipinas, el de Indonesia, el primer ministro de Singapur, el de Malasia, los reyes de Bután, Getsun Pema y su esposo Gizme. El mes de enero parece ser que es el mes elegido por la familia real de Brunei para las ceremonias matrimoniales, porque en enero de 2022 se casó la princesa Facilad y en enero de 2023 la princesa Azemad. La boda del hijo del sultán no ha sido la primera manifestación de ostentación de la familia real. Cuando los Obama visitaron el país, el sultán agasajó a la primera dama de Estados Unidos con un collar y una sortija de diamantes y zafiros, además de unos pendientes de oro blanco. Ya hemos visto el impresionante palacio que el sultán tiene. Igual de impresionante es su flota de 5.000 vehículos, incluyendo entre ellos el más caro, el más rápido y el más sofisticado. Pero también le gusta volar, algo que hacen sus propios helicópteros, aviones y hasta con un buen 747. Para hoy, día 15, hay previsto un banquete nocturno al que se cree acudirán representantes reales de todo el mundo. Puede que asistan los príncipes de Gales, porque Abdul Matén asistió a la boda del príncipe Guillermo y Kate Middleton. También acompañó a su padre al funeral de Isabel II y a la coronación de Carlos III. También se piensa que pueden asistir el príncipe heredero de Jordania, Hussein y su esposa, ya que Abdul asistió junto a su padre a su boda.